La reciente ruptura entre la actriz Irina Baeva y el actor Gabriel Soto ya está dando de qué hablar, no solo por ser tan reciente, sino por el trasfondo de los sucesos que los llevaron a finalizar su relación el pasado martes 16 de julio. Mediante un comunicado, Soto fue quien oficializó en su historia de Instagram que él e Irina ya eran historia del pasado. Hasta ahora ninguno ha declarado a decir el porqué de su separación, pero muchos usuarios ya están indagando, el distanciamiento entre ambos, el no apoyarse, pues ni uno ni otro fueron a sus obras, solo Irina fue a ver a su ex Soto días antes de esta noticia bomba, entre otras cosas más. Pero lo que más cree el público ha terminado por destruir el compromiso de la rusa y el mexicano fueron los rumores de infidelidad por parte de Gabriel. Mientras Irina practicaba día y noche para demostrar que es la mejor aventurera y callar a todos los que la criticaban, Soto se divertía con su compañera y colega de obra El Precio de la Fama. Nos referimos a la actriz argentina Cecilia Galeano, coprotagonista de Gabriel Soto en la obra El Precio de la Fama. Pero, ¿por qué se les relacionó juntos? Pues la verdad es que ninguno de los dos esforzó en ocultar lo que sentían el uno por el otro. Pues fueron vistos muy juntitos luego de la presentación. El auto de Soto fue visto por el canal de YouTube Cadri Paparazzi, estacionado afuera de la casa de la Argentina. Lo que derramó la última gota del vaso fue que no se registró la salida del mexicano. Por lo que se intuye, él pasó la noche junto a Cecilia. ¿Dentro de la foto? ¿Y que se fue a dormir a tu casa? No, bueno, en mi casa tú sabes que pueden venir muchos. Ya han venido muchos. Vaya que se lo tenían bien guardadito. Además, la Argentina habría publicado una indirecta para la rusa mediante TikTok, pagándole con la misma moneda, tal como Irina se la hizo a Geraldine. Uy, ¿es que el karma sí regresa? Creeríamos que después de vivir todo esto, Irinita estaría llorando en su cuarto y sufriendo el karma. Pero no. ¿Resulta que la rusa tendría un as bajo la manga o será un guardadito de meses atrás? Recientemente, la rusa está siendo vinculada con un empresario adinerado, quien sería Víctor González Herrera, el heredero del Dr. Cini, la famosa cadena de farmacias en México. Aunque el joven de 37 años es muy activo en su perfil de Instagram, poco se sabe de su vida personal. Pero se rumorea que el heredero está casado y ya tiene dos hijas y a su vez estaría saliendo con Irina, lo cual convertiría de nuevo a la rusa en la manzana de la discordia. ¿Acaso le gustan casados y con dos hijas? Mismo patrón. El joven no es ajeno a la farándula, pues ya forma parte del programa Shark Tank México, en el cual, junto a otros inversionistas, ayudará a empresarios independientes a cumplir sus sueños y metas. ¡Qué lindo, ¿no? Lo más candente de este supuesto romance es que sería la razón más fuerte por la que se terminó el amor entre Soto e Irina. Pues en el comunicado que publicó Gabriel se lee que los motivos de la ruptura se mantendrán en privado, lo cual desata las especulaciones. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que entre Soto y Cecilia está surgiendo un nuevo amor? ¿Es Gabriel un infiel incurable? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú, ¿o será Irina la infiel? Hasta ahí llegamos, mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. ¡Hasta la próxima!